El barco Zunda, procedente de Liberia, fue puesto en cuarentena por autoridades de sanidad internacional en instalaciones del puerto de Altamira, tras haberse detectado 11 de 19 tripulantes contagiados con coronavirus. De acuerdo a un boletín publicado por la dependencia, el barco zarpó desde Montreal, Canadá, el pasado 30 de abril, sin especificar la carga, y arribó el 13 de mayo a la zona portuaria de Altamira, donde se aplicaron las evaluaciones, y de los 19 tripulantes, 11 resultaron positivos a COVID-19. Tras darse a conocer los resultados, el Área de Sanidad Internacional determinó colocar en cuarentena a toda la tripulación en el área de fondeo dentro del puerto de Altamira, el tiempo que determine la autoridad. El comunicado concluye con las recomendaciones ya conocidas como lo son el lavado frecuente de manos, aplicación de gel antibacterial, mantener sana distancia, entre otras medidas sanitarias para evitar los contagios. En el 10.1 encontraste la noticia.